Dulce leño, dulce esclavos Dulce el fruto que nos dio Dulce leño, dulce esclavos Dulce el fruto que nos dio Canta o lengua jubinosa El combate singular En que el salvador del mundo Inmoldado en una cruz Con su sangre redentora A los hombres rescató Dulce leño, dulce esclavos Dulce el fruto que nos dio Dulce el reño, dulce esclavos Dulce el fruto que nos dio Cuando Adán movido a engaño Comió el fruto del Edén El creador compadecido Desde entonces decretó Que a un árbol nos devolviera Lo que a un árbol nos quitó Dulce leño, dulce esclavos Dulce el fruto que nos dio Dulce leño, dulce esclavos Dulce el fruto que nos dio Dulce el fruto que nos dio Nuestra gratitud inmensa Por su amor y redención Al eterno Padre al Hijo y al Espíritu de amor. Dulce el reino, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce el reino, dulce esclavos, dulce el fruto que nos dio. Dulce el reino, dulce el reino, dulce el reino. Dulce el reino, dulce el reino.